Estoy en la sede de la Universidad San Ignacio de Loyola, en el distrito de Surco, donde se viene realizando una ceremonia en nombre del expresidente Fernando Belaúnde Terry, con motivo de cumplir el centenario del nacimiento de este expresidente de la República. Esta celebración viene contando con la participación de distinguidos expresidentes de Latinoamérica y del Perú, entre otras connotadas personalidades del mundo académico, político y profesional. Dentro de los asistentes que se ha visto llegar a esta ceremonia, está la del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, así como también de autoridades que actualmente se encuentran participando en la política, entre ellas el presidente del Poder Judicial, César San Martín, también está el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, y lo acompañan los ministros de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, también se ha visto la presencia del ministro de Defensa, entre otros. Ha asistido también la doctora Lourdes Flores Nano, ex candidata a la Alcaldía de Lima, y también otros políticos que han llegado hasta esta sede de la Universidad San Ignacio de Loyola para hacer su acto de presencia en esta celebración en honor al expresidente Fernando Belaúnde Terry. Cabe resaltar que el expresidente Fernando Belaúnde inició su primer gobierno en el año 1963, entre las cuales una de sus principales obras fue la creación del Banco de la Nación. En el año 1968 se produce un golpe de Estado y Belaúnde es desterrado a Argentina para luego viajar a Estados Unidos, donde trabajó como profesor universitario y conferencista. Ya en el año 1980 se recupera la democracia en el país y se inicia el segundo gobierno de Belaúnde. Él restaura la libertad de expresión y restituye los medios de comunicación expropiados a sus dueños tras la dictadura militar que se apoderó del Perú en los años 70. El expresidente Fernando Belaúnde Terry falleció en el año 2002, dejando un...